Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien como dice el título del vídeo amigos, otra vez parece que fecha tras fecha ya se acostumbra a marcar Luis Díaz con el Porto, en esta ocasión ante el Vitzela en condición de visitante, en ese momento Porto golea 4 por 0 al Vitzela y Luis Díaz selló su triunfo y puso su grano de arena para esta goleada, quédate hasta el final porque eso dice la prensa portuguesa. Bueno amigos vamos a Portugal con el diario La Bola que ha colocado Luis Díaz en su portada, se trata del diario La Bola, gol de Luis Díaz que le da la ventaja al Porto, ahí está el guajiro abre el marcador sobre el inicio del compromiso apenas sobre los 14 minutos y fue sustituido en el minuto 61 aproximado. Otro diario de Portugal, el diario Oyogo, Luis Díaz marca, el colombiano recibe en el área y va de un rival y remata a puerta cruzando el balón para darle la victoria temporal al Porto. Y otra vez el guajiro en portada, pero esta vez cambiamos de diario, el diario récord de Portugal. Ha dicho lo siguiente, Luis Díaz abre el marcador con el Porto que está de vuelta en el negocio esta temporada. Gran pase largo de Octavio para lanzársela al colombiano que tras dominar con el pecho la cruza. Y bueno antes de continuar con más información de Luis Díaz, te dejamos esta noticia, esto es un rumor que viene sonando ya hace más de un mes pero hoy ha vuelto a sonar. Se trata del guajiro Luis Díaz que está pretendido por Claude ir al Liverpool. ¿Te gustaría ver al guajiro en la Premier League? Déjame tu comentario. Y esto ha dicho el diario Toque Sport. Luis Díaz es el mejor. Pues diga, sigue endiablado y anotó un nuevo tanto con la camiseta del Porto ante el Bitzela. El atacante llega a 12 tantos y está a un solo gol de Núñez quien lidera la tabla de goleadores. Bueno amigos, por el momento eso es todo. Yo me despido por el momento y esos son los datos que nos dejó Luis Díaz el día de hoy. Cretos a gladiadores de fútbol Colombia. Jugó 59 minutos. En ese tiempo Luis Díaz marca el primero y asistió al segundo gol. Firmó un año y una temporada espectacular. Es uno de los goleadores de la liga con 12 goles en 15 partidos. Además, 3 asistencias. Qué pedazo de crack el guajiro. Ojalá meta los goles también con la selección Colombia. Amigos, like, comenta y suscríbete. Nos vemos en un nuevo video de Fútbol Total. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!